Vamos a empezar, como digo, nos dieron una ruta turística por la planta 60 del edificio Sinra Y vamos a ver como continúa porque yo creo que va a continuar De hecho, estamos en el capítulo 16, el edificio Sinra y ahí pone Exposición de energía a Mako O sea que parece que va a continuar la ruta turística de infiltración, de poner bombazos O sea, de grupo terrorista que pone bombazos en tu empresa Pues le das además un tour turístico por la sede Vale, vamos a subir Y vamos en teoría a la planta 61 ¿Y el temazo que suena al fondo? Vale, Cosmos Theatre O sea, nos van a... Ahora, entretenimiento visual, planta 61 Por aquí no nos van a dejar pasar, supongo Por favor, que desea disfrutar del espectáculo O sea, que todavía no nos van a dejar pasar Vale, vamos a ver qué es este Cosmos Theatre Una obra de teatro, será cine, será... Parece que van a ser los hologramas, ¿puede ser? Como mola la cúpula esta, vamos a ver esto Hologramas Sí, está claro Más que hologramas, realidad aumentada Qué guapo Me está dando un montón de fallos en el remote play Sorry si lo veis un poquito mal Realidad aumentada Bueno, más que realidad aumentada Están como flotando O sea, que es... Pasa esto Oh, qué bonito Bueno, ella es la que se llama el Dragon Ball Así que se llama el Dragon Ball Algo de los Esa es una cosa interesante. Un momento. Algunas invocaciones que conocemos. Seguimos a la tierra de la tierra. El descanso de la tierra. El descanso de la tierra. Pero no hay una de ellas. Se han perdido la tierra de la tierra. Se han perdido la tierra de la tierra. ¿Eso es verdad que se han perdido la tierra de la tierra? ¿De acuerdo? No me lo sé. El descanso es una serie. La compañía de Xenra ha convertido en una audiencia como un gran futuro. El descanso de la tierra. El descanso de la tierra. La luz de la tierra. La naturaleza y la naturaleza. Interesante como lo introducen. Esa es la imagen que vimos en Desarrollo Urbano. ...presentación que teníamos en el piso 61. No ha acabado todavía. Y suena... Hostia, lo que suena. Esto ya no parece de... ...de la presentación de Shinra. De hecho, no es para nada la presentación de Shinra. What the fuck. Hostia. Pedazo de... No voy a decirlo porque es spoiler. Su puta madre, ¿cómo ha cambiado esto? Esto definitivamente no es la presentación de Shinra. Ahora leo un momento. ¿Qué más pillas justo? Sephiroth. Ok, planta 69, planta VIP. Y está Palmer por aquí. Qué cabrón que le vimos en el puti antes. Uh, espérate. Lo ignoraba como si fuera nada, Palmer. ¿Eh? T-t-t-t-t-t-tú-tú-tú-tú-tú. ¡No se puede hacer nada que se conoce! ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la parte de este esclavos? Yo ahora estoyándome de ver... ... que haces con la humanidad. ¿Qué pasa si no es más? ¿Qué pasa si no es todo el video? No es el video. En ese bosque... ¿De qué? ¿Cuál es el video? ¡No tengo otra cosa que hacer! ¡No tengo otra cosa que hacer! ¡Qué mal va el Remote Play hoy, gente! ¡Qué mal va! Espero que lo estéis viendo vosotros bien, porque... ¡Le gustan los amigos como a Valanche! ¡He se suelen volver a hacer! ¡Suscríbete a nuestro canal, amigos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Recordáis en el anterior stream problemas técnicos? En el anterior stream que vimos a un calvo de espaldas que sabía que estábamos aquí pues fue la persona que yo pensé que era y parece que nos lo han confirmado ahora claro, está en el remake todavía no sabemos quién es él porque nos lo acaban de presentar, ¿no? pero ya sabéis que yo vengo del original y solo digo las cosas cuando ya han pasado cuando puedo decirlas planta 62, biblioteca y almacén de archivos vale, no puedo decir nada pero me cuadra pedazo de biblioteca tiene ahí el colega ya estamos en la planta 62 de 70 así que vamos subiendo ¿Hm? ¿Es realmente un alcalde que está en este lugar? Digo yo el alcalde de gobernar cuando toda la ciudad es propiedad del presidente Sinra o de Sinra Electric Company no parece como que un alcalde tuviera mucho poder ahí, ¿no? cuando el poder se supone que lo tiene el presidente el presidente Sinra, me refiero o sea, tanto el poder económico como político como todos los poderes que hay en el o sea, fue suya la decisión al fin y al cabo de tirar la placa, por ejemplo y causar un genocidio en su propia ciudad para mí que este alcalde no... no sé, vamos a ver cuál es su función pero vamos no debe pintar mucho cuando no tiene ningún tipo de de voz ni voto es lo que pasa en Midgard hasta ahora los únicos que hemos visto participar así bien han sido Heidegger y Sinra al alcalde este no se lo ha visto todavía de hecho en la propia presentación de de Sinra no se le pone como un alto ejecutivo nos presentaban a 5 nos presentaban a Palmer a Heidegger a Escarlata a Rips y a Ojo a Ka Hojo como se pronuncie pero en España es Ojo de toda la vida y Domino que es el alcalde se supone que debería ser alguien importante no aparecía en la presentación o sea que no parece y aparte ahora parece que si esto no es una trampa que si fuera una trampa ya nos habrían matado supongo o algo o lo habrían intentado al menos ese es el taladro de mi vecino he avisado por Discord que estaba mi vecino taladrando y lo hace bastante intermitentemente no sé por qué vamos a esperar vale pues nada vecino taladro eso parece que está traicionando al propio Sinra porque está dice avalancha venga pasa pasa no sé qué con lo cual aparte de no parecer demasiado importante pues nos está traicionando a Sinra o sea que no debe tener mucho aprecio por la compañía vamos a hablar con el colega pero antes vamos a leer el chat el alcalde nos está esperando así que vamos a investigar primero por aquí porque acabo de ver un cofre al fondo vale no no me dejan no me dejan vamos a ver porque el alcalde no va a recibir de lo que puede ser una trampa pero yo creo que no va a serlo más que nada porque si hubieran querido tendernos una trampa han tenido muchísimas oportunidades ya saben que estamos aquí desde el principio y este es el calvo que vimos de espaldas en el stream anterior que también estaba en una de las fotos con el presidente Sinra no la discusión no es el fuerte de Barrett era obvio eso o sea que ha sido el alcalde por eso hemos podido pasar tan fácil o sea que los alcaldes no es de esto es diferente a lo original esto es diferente a lo original en un trastorno de biblioteca hostia esto tiene más sentido ahora la verdad o sea que solo lo hace por suposición no por el planeta pero igual es conveniente ¿no? ¿conqueño? ¿conqueño? ¿el objetivo no es el presidente ¿no? estaría bien también quiero que te desplazas a la compañía que te desplazas por supuesto que no es el presidente o sea ya que estamos ¿no? ya se ha puesto cómodo Barrett ya se ha puesto cómodo Barrett no es lo que no es lo que entonces está el 64 y son 70 y son 70 por eso había dicho yo que no salía como alto ejecutivo de Senra no salía en la presentación claro este pago es el tope de Avalancha como he dicho por suposición no por el planeta o sea que no es del todo 100% fiable no está por la causa está por su propio interés parece que no van a utilizar la tarjeta hasta la planta 64 ¿de qué año es el remake? eh hizo un año el día 10 o sea ayer ayer hizo un año el remake ayer hizo exactamente un año ayer hizo exactamente un año el remake no es el remake no es el remake que se le va a decir que se le va a decir tenemos que buscar a otro topo Mako uy casi Mako era en el original la contraseña a ver si me acuerdo de la contraseña pero bueno tu es el vicepresidente ah vale era el alcalde Vale, eso sí que me acuerdo de ella. Como un alcalde bibliotecario, como aquí, de hecho. Y que nos ayuda simplemente por putear un poco porque se aburre. Aquí directamente le han puesto como un espía de avalancha. O sea, tiene mucho más sentido aquí. Porque la otra es en plan, sí, jaja, voy a ir en contra de la compañía más, de la ciudad más grande del mundo. La compañía más grande del mundo y más poderosa del mundo y demás porque, jaja, me aburro. Bueno, no tenía mucho sentido en el original, ¿no? Aquí, pues, tiene algo más de sentido, pero igual, yo qué sé. Vamos a hablar con el colega. Tenemos que encontrar al suportizante de avalancha y decirle el alcalde y tiene que responder Saikyo. O sea, el mejor. Ok, vamos a investigar su... Coso, ya sabéis que mis runs, cuando son primer run y demás, son muy lentos. Y mirando cada detalle, así que vamos a mirar las cositas. Certificado de... Ahí nos estaba vigilando todo fuerte. Un poquito más hay que hacer por aquí, ¿no? El alcalde ya no dice gran cosa. Nos estaba vigilando en todo momento. Así que vamos a... No habla Barret, no habla Barret. No habla Tifa tampoco. Vamos a seguir de aquí. Y vamos a ir a la siguiente zona. Ya tenemos acceso hasta la planta 64 y tenemos que buscar... Ah, no me dejaron girar. Tenemos que buscar a un simpaticante de avalancha. O sea, que no nos va a decir una puta merda. Ah, qué jod... Oh. Ok. Vale, vale, vale. Ok. O sea, lo que he dicho... 10.000 guiles. Toma, toma. Te doy 2.000. A ver, tengo 45k. Tengo 45k. El puto mando se me va todo el rato. Tengo 45k. Siento que si le pago... Sería como menos divertido encontrar al simpaticante de Shinra. En plan... Como que esto es un atajo o algo así. Pero siento que si no le pago... Me estoy perdiendo algo importante. Con lo cual podría pagarle... Taparme los ojos fuertemente. Y luego cuando Alcha ha terminado de buscar lo que sea... Reverlo en el bot. Bueno, le voy a pagar. Cuida el sospecho y va bien vestida. Ok. Como todos los ejecutivos, entonces. Se va a visitar la sesenta de tres para despejar la mente de Hansar del trabajo. Oh, vale. He pagado por un objeto, no por la información, entonces. Corazón de pólvora. Vamos a ver qué es eso. Es un arma de Bart. Sí, lo meto a ver. Hostia. Corazón de pólvora. Vale, no he pagado por esa información de mierda. Porque era un poco mierda la información. Hemos pagado por un objeto. Ahora me siento mejor yo también. Porque si no hubiera pagado, no hubiera conseguido otra habilidad. Ya sabéis que yo las armas las voy pillando y vamos aprendiendo las habilidades. Corazón de pólvora. Arma de fuego acoplable, no sé leer, al codo de Barret. Cuida precisión de disparo varía según el estado emocional de su portador. What the fuck. Buena movida, ¿se han inventado ahí? De hecho, por lo que veo en estadísticas, poco de ataque físico, mucho de ataque mágico. O sea, tendrá sentido. En algún, no sé. Lo que no sé es cómo se desarrolla ese tipo de arma tan contraproducente. Porque si depende de tus sentimientos, la puntería es una putada, depende de la persona. O sea, yo apuntaría así, directamente. Dispara... La habilidad que tiene se llama tiro a quemarropa. Dispara un poderoso tiro a un enemigo cercano que consume los sentimientos cargados de la barra BTC. O sea, puede consumir o uno o los dos. O los tres en caso de que hayas usado el límite... No me acuerdo cómo se llama, clarividencia, creo. Adquisición de pericia, derrotar a un enemigo mediante esta habilidad, aumenta la pericia con el arma. Vale, vamos a equiparla a pesar de que nos va a quitar un montón de... Se ve súper raro el brazo de arma ahora. Es como... Yo que sé, está guapo. Vamos a investigar cerquita. Aquí habla de la célula principal. Bueno, ya expliqué en su momento la diferencia con el respeto original. Aquí en el remake solo la vemos al principio. Y vemos lo que le pasa al principio. O sea, no hemos vuelto a tener noticias de la célula principal en ningún momento.